Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Ron Barceló, un ron único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone. Es un placer, como siempre, compartir nuestros viajes y experiencias. Y hoy más que nunca disfrutando de nuestro querido y bellísimo país padre, que nos tocó un febrero lluvioso. Pero tenemos esas idas y vueltas del sol y la lluvia, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad que lluvioso, pero lindísimo. Y tiene rincones el Uruguay preciosísimo, Franco, como en este caso, que nos vamos a ir justamente a la zona de Colonia Norte, en la zona de Nueva Palmira. Así es, es una zona muy linda. La costa oeste uruguaya es preciosa, hay que animarse a descubrirla. Y nos vamos a un rinconcito muy especial, porque allí los ríos tienen justamente su bifurcación. Y es realmente bellísimo. Hasta parece a veces que uno dice, no es por criticar el Uruguay, pero esto no parece ser Uruguay. Sin embargo, tenemos un montón de rinconcitos así, que vale la pena descubrir. Y así comenzamos el programa. Amigos, llegamos a Punta Gorda, pero no estamos en Montevideo. Estamos en Colonia, y estamos sobre el río Uruguay. Y en este caso, Cecilia es nuestra anfitriona, es nuestra Cicerone. Así que, bueno, gracias por recibirnos, Cecilia. Y gracias por contarnos este proyecto vivencial que tienen los vecinos, que están, de alguna manera, rescatando un patrimonio turístico que bien bueno está que el Uruguay lo pueda tener. Así que te agradezco infinitamente también la oportunidad de habernos invitado. Bueno, gracias a ustedes por venir. Encantados de recibirlos. Y sí, estamos tratando de reactivar, o bueno, que se conozca todo este lugar tan lindo que tiene el departamento de Colonia, Nueva Palmira. O sea, está dentro de la alcaldía, la administración. Y bueno, hace unos años tenemos la suerte de que están trabajando para que esto esté más lindo y se pueda disfrutar más por todos los que lleguen, y por los vecinos mismos. Claro, para ustedes un disfrute propio. También para quienes venimos de afuera, bueno, dimos una vueltita recién por la zona de la costa, nos encontramos con gente que de alguna manera es de Montevideo o de otras localidades del interior que está haciendo camping. Otros están alojados en el hotel. El hotel me pareció magnífico verlo reconstruido. Muy lindo, ¿no? La verdad que desde que el hotel se dio en concesión al sindicato, cambió la energía y se reactivó toda la zona. La verdad es que está, o sea, hizo muy bien al barrio y al lugar que el hotel exista. Además de que tienen todo muy limpio, mantenido, que pasó muchos años en estado de abandono y era tristeza pasar y ver ahí la vista sin una mesa, o sea, dentro de la ruina. La verdad es que lo hicieron muy lindo y sí, además de que tenemos gente constantemente, la posibilidad de todos de ir a comer, es en cuenta, es en cuenta de hospedarse, está la piscina en funcionamiento. La apertura de eso cambió el barrio. Yo parto de la base de que el Uruguay solo conoce una cara del movimiento sindical, una cara de que particularmente yo me enorgullezco, que es la cara del conflicto, de la pelea por salario, por condiciones de trabajo, por mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, pero hay una cara muy desconocida. Por ejemplo, ahora cuando nos entregaba la placa el compañero de AEBU, me venía la memoria que los niños con discapacidad de las escuelas de Montevideo nadan gratis en la pileta de AEBU, y esta es una de las colonias de vacaciones que tienen los sindicatos. La otra cosa que la mayor parte de la gente no conoce y no tiene por qué conocer, porque no es noticia, que los sindicatos tienen entre 70 y 80 colonias de vacaciones. Casi todos los sindicatos, los de mayor porte, han ido entendiendo que el turismo, en primer lugar, algo que le costó enormemente al movimiento sindical, es una gran industria proveedora de trabajo, y defender el turismo es defender nuestro trabajo, el de nuestros compañeros de trabajo, el de los gastronómicos, el de los hoteleros, en el que están vinculados a diversas actividades vinculadas al turismo, por ejemplo al turismo náutico, como ha planteado la Ministra, y a mí la verdad que me da una enorme alegría que inauguremos una obra en el oeste del país. ¿En dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Acá estamos en la batería de Rivera, atrás tenemos, bueno, justo está tapada por el árbol, pero está la polla del kilómetro cero del río de la Plata, que termina en Punta del Este, y acá termina el río Uruguay, que es el que pasa por Nueva Palmira, termina acá. Esta es, está recién reconstruida, se le hizo esa base, y bueno, se va a embellecer de a poco todo el entorno también, hay unas plantitas y unas cosas, pero bueno, estamos a la espera de un poco más. El antiguo destacamento de control militar es justamente la zona de barcos, o sea, estamos hablando de 1800, mediados del 1800, ¿no? Exacto, era el lugar, un punto estratégico donde la visión era y tenían el control de todos los lugares. Y la verdad es que tuvimos la suerte de que acá todo se rompe, o no, no todo, y esto se ha mantenido bastante, hasta ahora era sin modificaciones o sin intervención, y ahora por suerte soy honesto, que la verdad es que sumó mucho al lugar. Bueno amigos, seguimos recorriendo la costa del río Uruguay, disfrutando de Colonia. ¿Nos vamos Cecilia? Nos vamos. Bueno, Raúl, contame qué tiene que ver con este circuito como ecoturístico que tiene esta laguna, que aparte es parte de un circuito de tres lagunas más, ¿no verdad? Exactamente, se llama la Laguna Solís, o Laguna Punta Gorda, la disfrutan mucho los vecinos, la gente de Palmira, de Carmelo, tanto para remar, nadar, pescar tarariras, inclusive hemos limpiado esta zona como para hacer una bajada de embarcaciones, sin motor por supuesto, y esta sería la laguna más grande de las tres. Es como 500, 600 metros, ¿no? De largo sí, unos 50 metros de ancho, profundidad 5 metros. Así que la gente la usa normalmente, fin de semana. Y entre semana, después de horas, después de las 6 de la tarde, salí a trabajar, del lado de la playa, donde hay arena, se junta mucha gente. Y acá hicimos la bajada de embarcaciones para venir con el vehículo, y bajar el kayak, la paddle, o lo que sea. Digo, es muy importante la cantidad de fauna autóctona, ¿no? Sí, lo que vimos este año, que hacía muchos años que no se veía, son cisnes de cuello negro, que justo en este momento no hay, pero vimos ganso, pato negro, pato silvestre, biguá, y hay mucha pesca de tararira. Bueno, Martín, un gusto verte, y estuve por tu tierra. Bien, estuviste por mi tierra, por Nueva Palmira, bueno, los que somos del interior muchas veces se generaliza, soy de Colonia, pero específicamente soy de Nueva Palmira, así que sí. Vos sabés que estuve en Boca Chica, digo que la verdad, me pareció encantador el trabajo de los vecinos, lo que están haciendo las organizaciones. Me gustó mucho lo de Casona Chic, también, que estuve. Sí, es bueno, muy lindo. Toda esa zona ahí de Punta Gorda, es una zona maravillosa, es una zona preciosa, con un valor turístico muy grande. Está la pirámide de Solís, el rincón de Darwin, o sea, hay un atractivo turístico, y turístico histórico, cultural, muy importante. Nueva Palmira tiene una particularidad, es el principal puerto granelero del Uruguay, y esa visión de puerto granelero opaca ese gran potencial turístico que tiene, como que tiene casi todo el departamento. Es un departamento riquísimo, muy diverso, muy diverso la propuesta turística. Creo que se está trabajando muy bien hoy desde la dirección de turismo, con Roque Boudian, mucho para desarrollar. Y en esta época tan especial, porque estamos viviendo para el turismo, una época especial, una época sin precedentes, porque la situación de pandemias, ha habido muchas pandemias en el mundo. Ahora, una pandemia en un mundo desarrollado turísticamente como el actual, no hay antecedentes. Bueno, en Colonia, y al igual que a nivel nacional, se ha tratado y se ha trabajado mucho por el turismo interno. Los datos que tenemos de Colonia es que el turismo interno se ha incrementado. Algo que notoriamente, no nos vamos a engañar, no soluciona el problema de la falta de turistas extranjeros. Pero es un paliativo, es un atenuante, bueno, para seguir trabajando. Si usted va a viajar, le quiero hacer una recomendación muy especial. Hágalo asegurado. Tiene que tener una cobertura de salud que le permita a usted hacer un viaje con total tranquilidad. Seguros de viaje, seguros para valijas, seguros que amplían la tranquilidad de su viaje. En este caso, nosotros le proponemos que consulte por el seguro de Coris. Un seguro que realmente funcione y funciona muy bien, y en el club de viajes se lo ofrecemos. Uruguay te invita a salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. Exoneración de IRPF para alquileres. Informate en la web y disfrutad un verano seguro en tu país. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No. Este año no. La promo de Macro es única. Porque para ganar, solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidas vos. Ganamos todo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Somos 22 barracas y ferreterías de larga trayectoria cada una. Somos empresas familiares, los vecinos barraqueros o ferreteros de toda una vida. Capitales uruguayos dando trabajo a los uruguayos. En todo el país nos encuentra identificados con la sigla UTG. Barracas y ferreterías uruguayas unidas para seguir construyendo. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias por ver el video! Pagando tu contribución antes del 28 de febrero, te bonificamos hasta un 8% acumulado por buen pagador. Pero además en tiempos de pandemia, hacelo sin moverte de tu casa a través de nuestro nuevo sistema de telegestiones. 0800-4205, con más facilidades y atención personalizada. Con tu aporte, vamos a seguir construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.